Siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día tres de septiembre de dos mil veintidós, se declara la apertura de los trabajos de esta sesión de instalación. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de Quintana Roo y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo quintanarroense me ha conferido mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación y del estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Se invita a los presentes a permanecer de pie, por favor. Ciudadanas, diputados, diputadas y ciudadanos, diputados, de la décimo séptima legislatura del estado. Protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de Quintana Roo y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo quintanarroense les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación y del estado de Quintana Roo. Sí, por supuesto. Si así no lo hicieren, que el pueblo os lo demande. Se invita a los presentes a permanecer de pie. La décima séptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo se declara legalmente constituida. Quintana Roo El